La aceituna española sigue perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos. Desde la imposición de los aranceles, las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos se han reducido a menos de la mitad. Los grandes beneficiados están siendo Marruecos, Portugal y Egipto. En el primer trimestre de 2019, la exportación de aceituna negra de España a Estados Unidos ha sido de 3,5 millones de kilos frente a los 6,7 del mismo periodo de 2017. Esto significa un descenso del 48% en dos años. 2017 fue el último antes de la imposición de los aranceles, aunque ya se vio afectado ante la incertidumbre por el inicio de las investigaciones. De hecho, en el año anterior, 2016, las exportaciones casi alcanzaron los 32 millones de kilos por un valor de 71 millones de dólares. Mientras tanto, en este periodo, el resto de países que exporta aceitunas negras a Estados Unidos ha crecido un 160%. Marruecos ha sido el más beneficiado, con un incremento de un 800% más que en 2017. En todo el año 2018, las exportaciones de aceituna negra de España a Estados Unidos disminuyeron un 45,5% respecto a 2017. En cuanto al valor de las exportaciones, se pasó de 67,5 millones de dólares a poco más de 39. Para este año, se espera una pérdida mucho mayor. Asemesa se lamenta de que tan solo está recibiendo una ayuda limitada por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La industria y el sector siguen esperando medidas importantes de apoyo por parte de la Unión Europea y del resto de administraciones españolas que compensen no solo las pérdidas de facturación, sino el coste de la defensa jurídica ante Estados Unidos.